Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente, y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Leve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas, y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30, y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Atención y buen servicio siempre. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas. El gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centrado. Cirujanos acusados por negligencia médica quedan con firma mensual mientras dura investigación. CMPC efectuó el lanzamiento del programa Hippie en la comuna de Angol. Este 15 de enero comienza el campeonato Angol Cup. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Hora de Noticias, como todos los días, aquí en Canal 5 Televisión, señal abierta. Este jueves 10 de enero en el juzgado de garantía de la comuna de Angol se efectuó la audiencia de formalización de investigación respecto a dos médicos cirujanos, los cuales el 19 de septiembre del año 2015 atienden a un hombre que al llegar al hospital de Angol realiza los procedimientos médicos de forma negligente, el cual le causó, por supuesto, la muerte. Efectivamente, el día de ayer en el juzgado de garantía de Angol se realizó la audiencia de formalización de investigación respecto de dos médicos cirujanos, quienes el año 2015 participaron en unos procedimientos médicos que a juicio del Ministerio Público fueron ejecutados con imprudencia. Es así como ayer se desarrolló esta audiencia donde se expuso ante el tribunal cuáles son los hechos específicos por los cuales se les atribuye responsabilidad en un cuasi delito de homicidio. Esto producto de que el paciente que ingresó el día 19 de septiembre del año 2015 hasta el hospital de Angol y quien había tenido participación en un accidente de tránsito es que, en definitiva, a partir de estos procedimientos médicos que fueron ejecutados de manera negligente por parte de los facultativos, en definitiva fallece. Que en el ejercicio de esas funciones es donde actúan de forma imprudente o no acogiéndose, digamos, a la normativa de su Lex Artis. En ese sentido es recién un tercer facultativo médico quien asume el turno al día siguiente, quien efectúa operaciones que son las que, en definitiva, permiten constatar el real estado de gravedad del paciente, lo somete a una intervención quirúrgica y es esa la circunstancia que, en definitiva, permite prolongar su día un tiempo más. Siempre el juicio de ello ya era un tiempo demasiado tarde y eso fue lo que causó su muerte. Los médicos fueron formalizados por cuasi delito de homicidio. El tribunal fijó una investigación que tendrá como plazo seis meses. Adicionalmente a ello se fijó una medida cautelar de firma mensual para cada uno de los facultativos médicos. Dentro de la investigación se han efectuado diligencias que involucran la toma de declaración a las víctimas. Sin perjuicio de ello, en esta oportunidad, digamos, de instancia de formalización, no se ha efectuado contacto del Ministerio Público con las víctimas. Esto porque entendemos que son situaciones donde nosotros vamos evaluando niveles de riesgo o, en este caso, algún tipo de afectación a nivel emocional y en base a estas tablas estándares que mantiene el Ministerio Público se efectúan citaciones o no. Respecto de los facultativos médicos, no tienen ningún tipo de inconveniente o prohibición para efectos de ejercer funciones. También estamos hablando que estos son hechos del año 2015 y no existe ningún tipo de imposibilidad para efectos de que ellos puedan ejecutar los actos que son propios de su cargo. Se trata de una formalización que se lleva a cabo por un hecho puntual en que ellos tienen la calidad de imputados, pero están, obviamente, durante todo el proceso con la presunción de inocencia y, en ese sentido, es que la investigación la hemos tratado de efectuar de la forma más profesional posible y también de la forma más objetiva, que es lo que nos exige nuestra propia Ley Orgánica Constitucional. Acá no se está afectando una formalización arbitraria o antojadiza, sino que en base a antecedentes puntuales. Por lo mismo, entendemos que son profesionales, facultativos médicos que cumplen con todos los requisitos y la expertise para efectos de poder desempeñar su función. En la mañana de este viernes se hizo el lanzamiento del programa JIPI implementado por Fundación CMPC, que tiene como objetivo empoderar a los padres para que ellos mismos apoyen desde sus hogares los aprendizajes de sus hijos. Este programa se va a promulgar en seis comunas de la provincia de Mayeco y Arauco, en donde se beneficiarán a más de 360 familias con niños de aproximadamente de 2 a 4 años. Bueno, venimos aquí a acompañar esta iniciativa que está haciendo la comunidad con una empresa como es MIMINCO para colaborar en lo que es la educación de los niños, que es una iniciativa que en otros países ha dado un buen resultado, así que esperemos que aquí también sea bien recibida, implementada y que sirva de utilidad para que los niños y sus familias vayan avanzando. ¿Su primera visita a Angol, ministro? Bueno, no, he estado antes en Angol, pero feliz de estar acá y, como le digo, de estar en esta iniciativa positiva. Correcto. Ahora, lo importante de esto es que son para menores entre los 2 a los 4 años. Efectivamente, claro. Y, por lo tanto, es un trabajo que tiene que ver con la familia, ¿no? Que tiene que ver, porque esto se trabaja con las madres, con los padres, de manera tal de que ellos vayan interviniendo sobre sus propios hijos y trabajando en común. Y, como usted sabe, nosotros vamos a pasar a ser Ministerio de Familia. Espero que muy, muy pronto ya pasamos por la Cámara, pasamos por las comisiones del Senado. Así que esto va a ser Ministerio de Familia y Desarrollo Social. Así que esto, tanto por el interés de la Araucanía como por el interés de la familia, está exactamente en el centro de nuestro interés. Bueno, el programa Hippie es un programa que se inició en Israel hace varios años atrás y que se ha ido derivando en otros países, se ha ido multiplicando en otros países y que, básicamente, lo que aborda es lo que se llama la educación temprana. Es la primera infancia que es el momento en el cual los niños suelen generarse las mayores brechas futuras. Tal como decía el Ministro, nosotros después tratamos de solucionar, ¿cierto?, cómo hacemos para que la gente de distintos, por ejemplo, niveles socioeconómicos, distintos niveles culturales, ingrese a la universidad en igualdad o ese tipo de cosas. Pero, generalmente, en todos los países se han dado cuenta que eso ya es un poco tarde y que las brechas se generan en la educación temprana, son los primeros años. Entonces, lo que hace este programa, en base a toda la experiencia que se ha recogido durante todos estos años, es generar herramientas que permiten, mediante educación a los papás, entregándole esta herramienta a los papás, que los papás tengan estos espacios de trabajo con sus niños, dándole valor a esos momentos de trabajo y, de esa manera, digamos, ir incentivando, promoviendo la educación de sus hijos desde la edad más temprana, estamos hablando de 3, 4 años, o sea, totalmente preescolar. Eso es lo que hace el programa. ¿Cómo se ejecuta este programa? La gracia del programa es que va a las casas, porque también se ha detectado que la gente, por ejemplo, no lleva a los niños a un jardín infantil o a una sala cuna, y no lo hace ya sea porque no hay, no hay cercano, o porque no tiene interés o no le tiene confianza. No estoy hablando solo en Chile, esto es lo que se ha visto a nivel internacional. Entonces, lo que hace el programa es detectar esa situación y decir, no, vamos a la casa, entreguemos la herramienta a los mismos tutores del niño. ¿Y cómo se hace eso? Generando, porque no cualquiera le abre la puerta a la casa, menos para tratar un tema así a cualquier persona. Entonces, se va capacitando a los mismos vecinos, de tal manera que al final, no es cualquier persona la que llega a tu casa, es tu vecino, tu vecina, que viene capacitada. Y este es un programa que a través de la familia nos ayuda a proteger a nuestros niños. Para nosotros, las familias tienen que ser un factor protector de los niños y no un factor de riesgo. Y algunas veces, cuando los niños no tienen acceso a la educación, a la educación preescolar, la mejor forma es que esto se pueda hacer desde la familia. Y este programa tiene este foco y este efecto. Lo que busca es capacitar a las familias para que puedan ser los primeros y mejores educadores y protectores de sus hijos. Por lo tanto, estamos muy contentos de poder extender este programa a estas comunas de la región, de la región de la Araucanía, también en Bio Bio, en las provincias de Arauco y Mayeco. Y, además, contentos de poder participar con las autoridades de la región, el ministro Moreno, en la subsecretaria de Educación Parvulario, también que nos acompañan, y de muchas autoridades, porque se ve que, además, la comunidad está muy contenta de recibir este programa acá. Desde el 15 de enero comenzará el campeonato internacional Angol Cup, organizado por la Escuela de Formación de Fútbol Angol City. Al mando del profesor Cristian Bustos del certamen, van a participar escuelas formativas de diferentes puntos del país y también equipos provenientes desde Argentina. Bueno, esta es la tercera versión ya de este Angol Cup. Esta es una iniciativa haciendo actividades deportivas distintas a que se organizan en esta ciudad. Fue una charla con nuestro alcalde, que se dio muy deportista. Se lo planteamos y, bueno, con mucho asevero, dijo, démosle nomás. Entonces, de ahí nació este Angol Cup. Bueno, repito, para primera versión fue solamente a nivel regional. La segunda versión ya lo agregamos a nivel internacional y este año ya se asevera esa parte más. Vienen alrededor de 200 argentinos, niños, a jugar el campeonato. Entonces, vamos a ir avanzando lento, pero a otros países. Pero esa es la idea, es conocer, dar a conocer nuestra ciudad, que conozcan la parte deportiva nuestra, el complejo que tenemos, que también es una gran envergadura, la parte de internado, que el municipio, yo le quiero recalcar que la administración, la OMEG, todos los nexos que tiene, y bueno, nuestro alcalde han estado 100% ayudándolo y le dan toda la cobertura para que podamos hacer un campeonato de esta envergadura a nivel nacional. ¿Qué categoría? Tenemos cuatro categorías, la sub-18, 2001-2002, la sub-16, 2003-2004, la sub-14, 2005-2006, y la más chiquitita, fútbol 9, la 2007-2008, sub-12. Quiero contarles que lo acompañan los profesores, bueno, los que estamos allá de rojo, el alcalde también nuestro, que es un gran jugador, y tenemos los jugadores acá de cada, capitán, capitán de cada categoría, Paulito, que es el más chiquitito ahí de la sub-12, tenemos el de la sub-16, Santiago Campos, Mauricio Campos de la sub-18, y allá tenemos a Diego Anguita, cadete de Colo-Colo, ya, sub-14. Quiero contarles, más o menos, el programa que va a haber del campeonato, el día martes, el día lunes ya llega a delegaciones de 18 a 20 horas, el día martes tenemos en la mañana la primera fecha de grupos, y después en la tarde tenemos la inauguración de este campeonato, que se realiza a las 18 horas con el desfile de carnaval, que empieza en la calle Andrés Bello, en la frente del internado femenino. De ahí salimos, llegamos hasta la plaza de armas, y en el fronte y la gobernación, va a ser a las 19 horas la inauguración con todas las delegaciones. Vamos a desfilar alrededor de 600 niños y personas desfilando por el centro de Angola. Algo distinto a lo que siempre se hace en los estadios. El día miércoles tenemos la segunda tanda de partidos, mañana y tarde va a ser un festival de partidos el día miércoles, solo vamos a descansar dos horas dentro del periodo de calor, pero es todo el día. El día jueves tenemos la tercera fecha de los campeonatos por grupos, y tenemos la tarde libre para los alumnos. El campeonato hace la tarde piscina y completada para todos los alumnos internos, que están delegaciones que vienen a quedarse a Pécnostar a nuestra ciudad. Eso va a ser en la tarde. Y en la tarde tenemos la primera fecha, algo también innovador dentro del campeonato, de técnicos, no con los técnicos vienen a trabajar nomás, sino también vienen a divertirse y a recrearse. El día viernes tenemos la cuarta fecha de campeonato de grupos, y ya empiezan a quedar los grupos, los semifinalistas y los equipos que ya se tienen que retirar porque quedan eliminados, mañana y tarde, tarde de festival igual de partidos. Y el día sábado tenemos la mañana solo semifinales de plata y de oro, de todos los grupos y todas las categorías que tenemos. Y en la tarde tenemos finales del campeonato de técnicos, y tenemos la opción opcional que lo dio a la juventud con el nexo que tenemos de la pachanga mix. Y tenemos el asado también de los técnicos, las autoridades, que también es bueno compartir y disfrutar y conocerse. Y el día domingo, el día clave, es mañana de partido, y alrededor de las 3 de la tarde deberíamos estar premiando, premiación final de Copa de Oro, Copa Plata, a todas las categorías, a todos los ganadores del campeonato Angol Cup Internacional, que empieza el 15 y termina el 20 de enero. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo se encuentra realizando cursos de prevención y manejo de incendios forestales a 150 brigadistas en la comuna de Angol y también en Coyipulli. Patricio Sáenz, Seremi del Trabajo y Previsión Social, junto a Héctor Espinosa, del Departamento de Certificación Laboral Corma, nos entregan detalles de estas capacitaciones. Hoy día estamos llegando a cabo, materializando un importante convenio entre la Corporación de la Madera, OTIXOFOFA, y también el gobierno del presidente Viñera, representado en este caso por el CENSE, en el cual estamos empezando a preparar 150 brigadistas aquí en la provincia de Mayeco, que van a ser especialistas, expertos en el manejo de prevención y manejo de incendios forestales, que es una materia tremendamente relevante, principalmente para la provincia de Mayeco, dado las condiciones climáticas, que nos acompañan generalmente en verano. Por lo tanto, estamos en ese proceso, creemos que es tremendamente necesario. Estas personas que se van a formar tienen prácticamente asegurada su empleabilidad y es por eso el convenio con la Corma, donde cada una de las personas que se van a preparar, y vuelvo a insistir, desde el punto de vista técnico, porque existe también previamente esto, una selección para ver si efectivamente cuentan con las condiciones psicológicas y también físicas para enfrentar estas labores, la empleabilidad, vuelvo a eso, está garantizada a través de las distintas brigadas que tienen las empresas forestales, que están asociadas a la Corma. Por lo tanto, estamos avanzando en una materia que es relevante para la provincia de Mayeco, relevante para la región de la Araucanía, pero por cierto, también es muy importante, desde el punto de vista de lo que ha planteado el presidente Piñera, en mejorar sistemáticamente la empleabilidad de los habitantes de la región, y principalmente en Mayeco, donde tanto nos cuesta el empleo. En este caso, estos cursos afines, claramente están orientados a esta zona que tiene siempre bastantes incendios forestales. Sin duda, vamos a realizar dos cursos, uno acá en Angol y otro en Coyipulli, pero también tienen una visión más bien territorial, porque estas personas debiesen sumarse a las planillas, ¿cierto?, de brigadas, de cada una de las empresas, que lo tengan a bien. Lo que sí nosotros vamos a garantizar, y es por eso que está el organismo técnico, también que nos acompaña hoy día, es la excelencia de las personas que vamos a formar, como ya les decía hace un ratito atrás, desde el punto de vista de las condiciones físicas que tienen que tener para esta actividad, y desde el punto de vista de las condiciones técnicas que deben manejar para poder enfrentar este tipo de situaciones, desde el punto de vista de la prevención, y por cierto, también del manejo de los incendios forestales. La verdad que para Corma poder llegar a establecer este convenio es muy relevante, dado que para las empresas forestales es importante estar siempre formando brigadistas forestales, y en este caso poder contar con personas que están en este caso en Coyipulle y Angol, y que puedan sumarse a la labor que hacen diariamente las empresas forestales, es decir, la verdad que es un proyecto para nosotros muy auspicioso, estamos con muchas ganas, con mucho optimismo de poder formar nuevos brigadistas, y que como obviamente lo decía anteriormente el Ceremi, la ampliabilidad de ellos está prácticamente asegurada, dado que las empresas sociales de Corma son las empresas forestales, puedo mencionar algunas, Corma, Mininco, Maciza, puedo mencionar solamente, más o menos algunas que tienen brigada forestal aquí en la zona, y mientras más conocimiento haya del tema de prevención de incendios forestales, es mejor para toda la comunidad. Lo que significa que hay personas que van a hacerte curso y de inmediato es probable que quede trabajando en alguna de las empresas asociadas. Afirmativo, es lo más probable, aquí en la zona hay hartos recursos involucrados, en la zona de Coyipulle, en la zona de Angol, hay bases que seguramente ustedes ven la brigada cuando acuden a la incendios forestales, así que yo creo que por ese lado el tema de ampliabilidad estaría bastante asegurado. ¿Y estos cursos también permiten elevar el nivel de los brigadistas? Sí, afirmativo, dado que el nuevo estándar que hoy día tiene Corma incluye, son cursos que son los mismos que hacen los norteamericanos, se incluyen instructores que están aprobados por la NFPA, entonces el estándar es bastante elevado y es el mismo estándar que se está llevando el convenio. Con esa noticia finaliza la edición de hoy de Hora de Noticias aquí en Canal 5 Televisión, señal abierta. Recordarles, como todos los días, que todos nuestros informativos están en la red, en nuestro canal de YouTube, Canal 5 Angol. Suscríbase, active la campanita para que lleguen, por supuesto, cada día nuestros informativos a su dispositivo móvil. Gracias por la sintonía, hasta mañana. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Estamos más cerca Hemos presentado Hora de Noticias Central